¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay en serio pedales y para eso le pega con un par de vertos y ya nos vemos Porque vos te he jurado, vos sabés como es eso Jaja, si, la verdad que sos un rancio Te voy a cagar a palo, como hacías cuando íbamos al mismo gimnasio Y este, la verdad, yo no me exijo ¿Pa' qué exigirme como si igual te tengo de hijo? Así es como lo anudo porque la verdad no creo en nada Lo que dice este, que es un gorrudo Te voy a decir la verdad, vos estás el que va a matar a él Si vos tenés cara de boludo Así es como lo hacemos, así es como lo hacemos 3, 2, 1, tiempo Vos para rapear, peluchudo, sos de miro tacaño Vos cerralo horto guacho y metete con uno de tu tamaño Empiezo a rapear y vos sos alto pecho frío Este abra en la calle y después sos alto fan mío Así que soy fan tuyo, pregúntale al boludo de tu hermano Si, como si, si Soy un boludo, me ve la cara pero no soy ningún pelotudo boludo Dijo boludo, como cinco veces Cortes, ¿Qué crees que te metí? Encima llevó la remera de boca Alta desgracia Si vas a dedicarte al rap, mejor vende, joder Metete con uno tamaño, pero doblea, se banca al doble Viste, yo te la clavo y lo dejo así, corte Ya no entira entrar en el freno Vieron como el drama, entró en la trama El otro le dijo el boludo a él y este se traba Que le pasaba que no entraba Porque este estaba haciendo algo, no se concentraba Estuvo rapeando mi rima sola extensa No hablé de clavar porque para un martillo te hace falta fuerza Sos un bachil, vengo rapeando y tengo el privilegio No te hagas el malo, anda a ir al colegio Así que le hace falta fuerza A vos te hace falta un poco de pesa y un poco de polenta Seguí compa, seguí, te cae una Última Bueno ya fue compa, ya me traba y vos te pasabas Corte, era 4x4 y lo querías hacer 8x8 Corte, nada que ves compa Vamos rápido, en serio No, yo te gano, estoy muy bueno Decisión de jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Replicante Pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Aplausos 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 Gracias por ver el video.